Más de 5.000 usuarios del distrito de Saña y zonas de influencia solicitaron formalmente al presidente regional Humberto Acuña busque concretar la conformación de un consejo de cuenca totalmente independiente del que se tiene con el proyecto PEGESA. Anuncio lo hizo el consejero delegado Antonio Eneques Oraluz, refiriendo que pedido surge a razón de que usuarios y agricultores no ven beneficios positivos a su favor por parte del proyecto especial GQTPE QESAÑA. Los sañeros, que son más de 5.000 usuarios, presentaron un pedido al presidente regional para que en todo caso conformar una cuenca, la cuenca Saña solo, porque no se ven los beneficios por parte de esta cuenca que ya ha venido funcionando en años anteriores y que los sañeros no sienten ningún beneficio, al contrario, hay reclamos tanto de lagunas, de Mocupe, porque sus tierras prácticamente en estos momentos están intervenidas y están dentro de lo que corresponde al proyecto PEGESA y en ese sentido hay las observaciones correspondientes. Nosotros hemos dejado una posición clara que sí queremos pertenecer a la cuenca GQTPE QESAÑA, pero que estas irregularidades o estas faltas que nosotros queremos aclarar, solucionar, que también participen los técnicos del gobierno regional para darle una adecuada solución y una adecuada participación en forma equitativa en todo caso. El consejero Eneke refirió que esta decisión surgió a raíz de una reunión que sostuvieran en el mes de abril con autoridades de los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad, así como de la Administración Nacional del Agua, entre otros. Por otro lado, Eneke Soraluz también se pronunció en torno a la problemática de contaminación de nuestras aguas. Nosotros sabemos que la EPCEL, para empezar, está preocupado porque no cuenta con un laboratorio para determinar la presencia de metales pesados y aparte de ello, nosotros creemos que todavía hay informes. Recientemente hemos recibido una documentación de la Administración Nacional del Agua, donde nos señala, nosotros como Consejo aprobamos de que se incluyan los puntos críticos que no ha tomado en cuenta las resoluciones emitidas por la ANA como son el punto referente a La Vallecca y también referente en este caso a Canazán Romualdo y otros puntos críticos que no se han tomado en cuenta como los que van a la Laguna Boró. Entonces creemos nosotros que al no tomarse en cuenta esta resolución no es completa y al ser una resolución puede ser modificada y eso vamos a seguir insistiendo porque la respuesta que ha dado la ANA es de que, o la ANA, es de que no, las resoluciones están bien emitidas y que por su competencia ellos la van a aplicar, pero creo que se debe tener en cuenta el pedido que está haciendo la Junta de Usuarios del Valle de Chancay y Lambayeque también.